Todos los años en el Kudol Roche celebramos nuestro tradicional almuerzo de Navidad. Enseguida vais a ver lo bien que lo pasamos. Siempre nos juntamos un montón. Unos salen con bicicleta de carretera, tanto de Villafamés como de Castellón, y otros hacemos una bonita ruta de BTT. Es gracioso el chiquetat. Que sepáis que siempre hay palo, pero al subir fuimos buenos chicos y nada de ataques. Eso sí, una pequeña anécdota al salir de Javi, que le costó volver a casa y tener que correr más tarde. ¡Un aplauso a la Junta! ¡Vamos! 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 Además del sorteo de varias corres, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Número 21! ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! 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 Detallazo de la Junta cortando cosas y qué bien nos pasamos ahí con el lanzamiento de botellines. ¡Vale! 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 ¡Perro lauchado! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Eee! ¡Se ha matado un gol yo! ¡A ver! ¡Nos pones! ¡FIA agarrado! ¡234! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si ha metido yo! ¡Cantiza, voy! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Etreche! ¡Etreche! ¡Arnanda! ¡Vamoooos! 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 ¡Fuera de los rivales! ¡Que mata el tornillo! ¡Que mata el tornillo! ¡Que mata el tornillo! Eso es normal, a la familia pues pase. ¡No pase! ¡Caemos que no te entiendes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera de los jugadores! ¡Gracias! 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 ¡Vamoooos, la pesada no a Juan Talvidir! Son las doce, salimos del restaurante, nos volvemos para el pueblo Bonita mañana de compañerismo con los amigos Aquí el tío Emilio, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Ahí después de un pequeño pique que arranqué y no me siguieron Ya estamos llegando al pueblo Miramos unos cuantos kilómetros con unas cuantas risas ¡Mira! Ya para terminar, esta bonita mañana nos faltaba la foto en la roca grosa de Díaz Amés Ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en una próxima ¡Vamos!